Bienvenido a un nuevo vídeo de la Fundación Palar, soy JJ Priego y hoy os traemos grandes noticias, muy grandes. Como muchos sabéis, la Fundación Palar es una de las entidades más importantes en la financiación de proyectos de arqueología y paleontología humana en España. Pues bien, acabamos de anunciar nuestro apoyo a nada menos que 160 proyectos para este año 2025, sí, 160 nuevas oportunidades para impulsar proyectos que estudian desde las etapas prehistóricas hasta las históricas con interés monumental. En este vídeo te contaremos qué tipo de proyectos respaldamos económicamente y por qué nuestra labor es clave para la comunidad científica. Empezamos. Si aún no nos conoces, la Fundación Palar es una entidad privada sin ánimo de lucro que desde 2016 apoya misiones de arqueología y paleontología humana lideradas por equipos españoles tanto en nuestro país como en el extranjero. Nuestra misión es impulsar la investigación, proteger nuestro patrimonio histórico y fomentar el conocimiento de nuestro pasado. Y lo hacemos financiando proyectos de gran envergadura que, de otro modo, difícilmente podrían llevarse a cabo. Desde excavaciones en Egipto hasta el análisis de los primeros asentamientos humanos en la península ibérica, la Fundación Palar se ha convertido en un pilar fundamental para el avance de la arqueología y la paleontología humana. Pues bien, sabiendo esto, este año la fundación ha destinado sus fondos a 160 proyectos de una diversidad impresionante. De esto, exactamente un total de 53 proyectos relacionados con la arqueología y la paleontología humana llevarán a equipos españoles a trabajar en 32 países de todo el mundo, abarcando algunos de los escenarios más ricos en patrimonio cultural y prehistórico del planeta. Estos proyectos se dividen en cuatro grandes regiones, África, Asia, América y Oceanía, y cada una de ellas ofrece una ventana única al pasado de la humanidad. África, la cuna de la humanidad, alberga la mayor cantidad de proyectos financiados, con investigaciones que se desarrollarán en Egipto, Marruecos, Tanzania, Senegal, Túnez, Sudáfrica y Djibouti. Egipto, conocido por su impresionante legado faraónico, sigue siendo uno de los destinos arqueológicos más fascinantes, con exploraciones que abarcan desde la monumental Luxor hasta la enigmática necrópolis de Aswan. En Tanzania, los investigadores explorarán la legendaria Garganta de Old Dubai, que es uno de los lugares más importantes para el estudio de la evolución humana. Y otros países africanos que recibirán apoyo incluyen Senegal, donde se estudian vestigios de culturas prehistóricas en la sabana, Túnez, con su legado púnico y romano en Cartago o Sudáfrica, que ofrece un impresionante registro de arte rupestre y biodiversidad prehistórica. Y, como no, Djibouti, una región clave en las antiguas rutas comerciales del cuerno de África. Y en Asia, la Fundación Palard financia proyectos en India, Irak, Pakistán, Uzbekistán, Israel, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Laos, abarcando desde los primeros asentamientos agrícolas hasta el esplendor de las antiguas civilizaciones urbanas. India es uno de los destinos más importantes, donde se investigarán los primeros asentamientos humanos y su relación con la evolución de la agricultura. Irak, hogar de antiguas ciudades sumerias como Adab, sigue ofreciendo nuevas perspectivas sobre el desarrollo de la escritura y la vida urbana en la antigua Mesopotamia. Pakistán, por su parte, permitirá a los investigadores explorar los orígenes de la civilización del Indo, una de las más antiguas del mundo, con restos urbanos avanzados y sofisticados sistemas hidráulicos. Uzbekistán se presenta como un punto clave en la Ruta de la Seda, con su impresionante legado budista y persa, y en el Medio Oriente, Israel y Palestina. Ofrecen una visión única sobre la transición de las sociedades nómadas a los primeros asentamientos urbanos. Y en Emiratos Árabes Unidos, por su parte, aporta información sobre la adaptación humana a los entornos desérticos mediante el estudio de antiguos oasis. Y finalmente, Laos nos sorprenderá con su arte rupestre, que revela los primeros testimonios visuales de las comunidades prehistóricas del sudeste asiático. Y, cómo no, también se irá al continente americano, donde los equipos españoles trabajarán en México, Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Colombia, explorando desde las civilizaciones precolombinas hasta los primeros asentamientos humanos en la región. México, cuna de la civilización maya, sigue siendo un destino privilegiado para los arqueólogos, con investigaciones en las antiguas ciudades de la península de Yucatán, como Uxmal, donde majestuosas pirámides y templos revelan los secretos de esta cultura. En Chile, los estudios se centran en la Patagonia, el desierto y en el Valle Central, donde los primeros pobladores coexistieron con megafauna extinta como los gonfoterios. Y en Argentina, los investigadores analizarán la interacción entre las poblaciones indígenas y los colonizadores españoles en Catamarca, mientras que en Tierra del Fuego se estudian las adaptaciones humanas a entornos extremos. Y en Perú, con su vasta historia prehispánica, ofrece oportunidades únicas en lugares como Pampagaleras, donde las antiguas comunidades cazadoras-recolectoras dejaron huella en los paisajes andinos, y en Bolivia y Colombia. También hay parte de esta convocatoria. En Bolivia se explorará la isla de Barbazul, en la Amazonia, donde los primeros pobladores desarrollaron estrategias de subsistencia únicas. Y en Colombia, la investigación se centrará en el arte rupestre del río Inírida, cuyas impresionantes representaciones gráficas cuentan la historia de los primeros habitantes del Amazonas. Y por último en Oceanía, porque allí contamos con un único proyecto financiado por la Fundación Palarc, ubicado en la isla de Rota, en las Islas Marianas del Norte. Esta isla, situada en el Pacífico Occidental, representa un fascinante punto de contacto entre las culturas indígenas y los colonizadores europeos, permitiendo a los arqueólogos analizar cómo las poblaciones nativas se adaptaron a los cambios culturales y tecnológicos producidos desde el siglo XVI. En total, los 53 proyectos financiados en estos 32 países abarcan una diversidad increíble de entornos, culturas y épocas. Desde las tumbas de los faraones en Egipto hasta las inscripciones rupestres en el Amazonas, la Fundación Palar continúa su labor de apoyo a la investigación en arqueología y paleontología humana, garantizando que el pasado de la humanidad siga siendo explorado y comprendido para las generaciones futuras. Más allá de las excavaciones, la Fundación Palar también financia investigaciones de laboratorio que permiten extraer información valiosa de los restos arqueológicos. Se financian una gran variedad de estudios analíticos y uno de los más destacados es el estudio de ADN antiguo, ya que esto nos permite obtener información genética de restos humanos y animales de hace miles de años. Gracias a técnicas avanzadas de secuenciación genética, los investigadores pueden determinar parentescos, rastrear migraciones y hasta identificar enfermedades que afectaron a las poblaciones prehistóricas. Por ejemplo, en el proyecto de la Cueva de Nerja en Málaga se está aplicando este tipo de análisis para conocer mejor la composición genética de los habitantes del yacimiento durante la transición del Mesolítico al Neolítico. Y otro método esencial es el análisis de isótopos, que permite estudiar la dieta y los patrones de movilidad de las antiguas poblaciones. Estos estudios se llevan a cabo mediante el examen de elementos químicos presentes en huesos y dientes, lo que proporciona pistas sobre qué tipo de alimentos consumían y de qué regiones procedían. Proyectos como el de la necrópolis megalítica de la Lentejuela, también en Málaga, están utilizando isótopos de estroncio y oxígeno para analizar la movilidad de los primeros agricultores peninsulares. Y la geoarqueología es otra de las áreas de análisis financiadas por la Fundación Palarc. Esta disciplina combina métodos geológicos y arqueológicos para estudiar la formación y transformación de los yacimientos a lo largo del tiempo. Mediante el uso de técnicas como la prospección geofísica, se pueden detectar estructuras ocultas bajo tierra sin necesidad de excavaciones invasivas. Y un ejemplo notable es el proyecto de Baelo Claudia en Tarifa, donde se están utilizando métodos geoarqueológicos para comprender la organización de esta antigua ciudad romana. El análisis de residuos orgánicos en cerámicas es otra técnica que está muy presente en la arqueología, ya que a través de cromatografía y espectrometría de masas se pueden identificar restos de alimentos, bebidas o sustancias utilizadas en rituales. En Cádiz, por ejemplo, un equipo está analizando fragmentos de vajilla fenicia hallados en Gádir y buscando pistas sobre las prácticas alimenticias de esta civilización. Y también se están llevando a cabo análisis paleobiológicos que permiten reconstruir los ecosistemas del pasado mediante el estudio de restos de flora y fauna. Proyectos como el de Cerro Macareno en Sevilla están analizando fósiles de animales para comprender cómo las comunidades humanas gestionaban los recursos naturales y también su impacto en el medio ambiente. Ah, y la datación absoluta es clave en la arqueología, ya que permite establecer cronologías precisas para los hallazgos. Y aquí los métodos como el carbono 14, la luminescencia ópticamente estimulada y la termoluminescencia se están aplicando en yacimientos de toda España. Y un ejemplo es el proyecto de los Millares en Almería, donde se están utilizando técnicas de datación por radiocarbono para determinar la antigüedad de estructuras funerarias y contextos domésticos. El uso de la arqueometría, que combina técnicas físico-químicas para el estudio de materiales arqueológicos, también es un área de gran interés. Por ejemplo, en el pecio de Illes Formigas II, en Girona, se están analizando ánforas romanas para determinar su origen y el comercio marítimo en el Mediterráneo durante el siglo I antes de Cristo. Por último, la Fundación Palard también financia investigaciones de microarqueología, que se centran en el estudio de restos microscópicos como polen, microfósiles y fitolitos. Estos estudios permiten reconstruir la vegetación y los cambios climáticos del pasado, como en el proyecto de la Draga también en Girona, donde se están analizando restos vegetales para entender el paso de sociedades cazadoras-recolectoras a sociedades agrícolas. Gracias a la aplicación de estas técnicas avanzadas, los arqueólogos pueden ir más allá del estudio de los objetos encontrados en el terreno y obtener una visión detallada y científica de cómo eran las sociedades del pasado, cómo vivían, qué comían y cómo se relacionaban con su entorno. Y la Fundación Palard, ya ves, que sigue apostando por la innovación en arqueología, financiando estos proyectos que combinan historia y tecnología para desvelar los secretos de nuestro pasado. La financiación de estos 160 proyectos por parte de la Fundación Palard, representa una auténtica inversión en nuestro pasado, pero también en nuestro futuro. Gracias a esta labor, estamos desenterrando secretos de grupos culturales antiguos, comprendiendo mejor cómo vivieron nuestros antepasados y preservando un legado invaluable para las generaciones venideras. Y nada más por hoy. ¿Qué te parece nuestra labor? ¿La ves interesante? Ponlo en los comentarios, ya que vuestro apoyo también es fundamental, nos hace seguir con mucho más optimismo y motivación de este proyecto que tanto nos apasiona. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir descubriendo con nosotros, pues no olvides darle un buen me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y por supuesto, síguenos en las redes sociales y en la web de la Fundación Palard para estar al tanto de las últimas novedades de arqueología y paleontología. Te invitamos a continuar acompañándonos en este emocionante viaje a través de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.